¡Muy buenas chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo canal y estamos en otro vídeo más, esta vez estamos aquí en Robocraft y después de mucho tiempo vuelvo a subir vídeos, el motivo porque estaba bastante ocupado con exámenes y cosas por el estilo, y bueno, vamos a coger este robot y he estado ahí haciéndolo ahí ahora de rápido, ahí, no sé, he aprovechado y he cogido los números de estos, y os digo que tengo que traer un vídeo con los nuevos bloques que han puesto, vamos a ver por aquí, que son estos, que puedo hacer una construcción bastante chula, la verdad, con estos tipos de bloques y redondeados se puede hacer una construcción muy, muy, muy chula, no han llegado nada más, aparte de los escudos esos, pero ya, por ejemplo, Robocraft está tomando un vídeo bastante fuerte, está bastante chulo, aunque unos Mega Rhygals estarían muy guapos, así que bueno, vamos a coger este robot y vamos a irnos a probarlo, así que tiquiti, y nos vamos a... a challenge mode, vale, vamos a ir a la clásica, y bueno, quería deciros que para todos los que seáis ídolos del canal, y todos los que juguéis al LOL, quiero empezar, quiero hacer una guía, para todos los que juguéis al LOL, que tengáis algún personaje, o queréis contaros algún personaje, y no sabéis como es, o no sé qué, pues, lo dejáis en los comentarios, o lo enviáis por, por mensaje pegado, y encantado de hacer una serie, una de las muchas series, de eso, luego también empezaré a subir partidas de solo queue, de, 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 del LOL, solo queue, aunque, seguramente avise, o lo suba por aquí, o, streamen el Twitch, no sé, ya como lo vea mejor, así que vamos a ir con todo lo del equipo, ahora es 7 contra 7, y a ver, como veis, es bastante ágil, no tiene bloques ahí, porque no podía acabar la CPU, ya que está hecho en mayoría con TX1, y todo lo que veis por ahí, de lo que sería tier 10, bloques, es porque no podía poner TX1, pues me gustaría que subieran un poquito lo que es la CPU, o al menos a 2000, como veis ahí, es un poco débil por detrás, pero es un sniper, tiene que ser pintado por el frontal, y débil por detrás, ¿no? Tienen que ser así todos los tanques, los, los tanques, entre comillas, los antitanques, son así, vamos a ir por aquí, lo vamos a poner así, por aquí arriba, que es una buena técnica, apoyaremos algunos disparos, vale, no hay nadie, ese robot es un poco gicano, ese de ahí enfrente, que tiene 40.000 orujas, pero bueno, vamos a ver, aquí, eh, ahí tenemos alguno, pum, impacto, si lo podemos ver, vale, vamos a abortar, eh, eh, cuidado con los plasma Bombers, si recarga esto, ahorramos la partida, si no, posiblemente perdamos, porque me están disparando a mí, vale, cuidado, cuidado, vale, ya hemos perdido la partida, eh, eh, me gustan estos equipos, que se desintegra, me voy a decir, me han reventado, pero, mira, como yo aguanto, los del equipo no, pero bueno, son las mejores partidas, excusas, si, lag, excusas, me voy a decir así de, excusas, vamos a ir a la mothership, a mothership, nos hemos hecho todas partidita, y bueno, a ver, uh, aquí no, garaje, coge, 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 este, pues, es un, un prototipo, este está muy gracioso, este me encanta a mí, este es brutal, este es una bestia, aunque ahora que le han modificado eso, podría quitarle un poco de peso, y ponerle los, vamos a ver, sería, mmm, ponerle los que traía este de serie, es el premium, lo que sí que voy a hacer, va a ser vehículos, bueno, que es el negro, así, voy a ponerle esto, así, aunque pierdo un poco de linaje, pero porque me queda más guapo el morro, el negro, coger un bloque, vale, como veis, queda, queda bastante mejor, el bloque es tier 10, yo me hubiese preferido, hubiese sido, ese color rojo raro hubiese sido negro, este es del principio, pero bueno, ya nos tenemos, veis, un color bastante, está bastante chachis, un negro mate, ya os traeré contusiones con eso, pero ahora, vamos a, otra batallita, y deciros que, 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 se me olvidan las cosas, eso, que subir LOL, seguramente, o suba por aquí partidas, o, transmite, transmita, en Twitch, o cosas por el estilo, bueno, lo que sé que quiero hacer, sería la, la de esta, la, eh, bien, super mega, bien, a ver si me quedan unos equipos raros, tío, un hecho con póker de cartón, un mega super raro, una hacha de estas, como se llaman, una cárcel, bueno, si te quieres en medio, gracias, vamos a despegar, y vamos a mantenernos cerca de nuestro equipo, ese tío no puede ni manejarse, veis este, lo bueno de este avión, este, sería bomber, este es bastante estable, y podemos manejarnos, así, veis, podemos ir a una velocidad bastante baja, y vamos a ir a capturar la bandera, yo, yo he oído lo de hacer la técnica de la bandera, y vamos a ir a capturar la bandera, intentarlo, ya que tenemos por ahí, la cárcel, aunque somos un poco negros, vamos a, vamos a, vamos a realizar y capturar la bandera, vale, muy bien, vamos a ver si cuela, plasma bomberos, plasma drone, plasma drone, plasma drone, mira como mirad como vienen todos, pero como tenemos el mega en el medio, va a estar bastante gracioso, vale, como veis ahí en el minimapa, vienen todos corriendo, y les hemos ganado la partida por eso, seguramente, porque nosotros tenemos, hoy sería la, la línea de E6, tenemos dos apostados ahí, tenemos uno en, el F7, y ese tiro no me ha gustado de donde ha venido, es un bomber, me ha jodido un tiro, bueno, yo le he cagado otra vez, vamos, bueno, en cuanto lo quiremos, le vemos, mira, placa, y que encima es un hacha, pero un hacha que lleva un bomber, y con un bomber solo me ha jodido bastante, no se como, pero bueno, como veis, este avión sigue manteniendo ese bastante estable, y vamos a darle un poco de apoyo al equipo, ya que se ha muerto, tres id, y eso lo juro, está gracioso siempre, porque siempre tenemos que perder, no se, yo ya me he puesto a campear, no es mi culpa, vamos a ver, este tiro tiene armas, megabot spotter, es que porque siempre tenemos que perder, no lo entiendo, no lo entiendo, porque no lo entiendo, porque siempre me tienen que tocar los equipos, que van, con megas de caca, tío, bueno, como veis, yo aguanto más que todo mi equipo, y eso que llevo un bomber, tío, el bomber suele ser de papel, lo gracioso es que haré más daño que todo mi equipo, y eso que he estado, capturando bandera dos horas, mira, 21.000 a ese, nada, estamos muertos, le han tirado un ala, como consigo, voy a ir y ponerme a salvo, con este, lo que me queda, vosotros sabéis, que yo hago la técnica, del ratón, ahhh, casi, y es, y volverme a la base, he puesto a la que no me da la banja, pero bueno chicos, básicamente este video era para decirles, que voy a volver activo al canal, que quiero hacer eso, así que bueno, lo haré mañana, seguramente, mañana ha pasado una construcción, bastante chulo con los nuevos bloques, así que, un saludo, y nos vemos, en el próximo video, adiós, y nos vemos,